La lactancia materna es un proceso fundamental para la salud y el bienestar tanto del bebé como de la madre y proporciona todos los nutrientes esenciales y anticuerpos que el recién nacido necesita para un crecimiento saludable y una protección óptima contra infecciones. Mantener esta práctica durante los primeros seis meses de vida es recomendable para el neonato con el objetivo de que el recién nacido tenga los beneficios antes de que comience a ingerir nuevos alimentos. Con el lema disminuyamos la brecha, apoyemos la lactancia entre todos, se desarrolla esta semana en todo el país la importante jornada en pos de concientizar y realizar diversas campañas para educar, fomentar políticas de apoyo y destacar la relevancia de un entorno que facilite el proceso para todas las madres. Bárbara Aroche Cuadro, Canal Cubano de Noticias.